Quiero decirles que soy el más interesado, el gobierno más interesado en que se investigue sobre estos actos de corrupción. El día jueves en la mañana, en la ciudad de Cochabamba, algunos periodistas me preguntaron, y nuevamente quiero ratificarles, el gobierno, el presidente, no está implicado en ningún acto de corrupción con las empresas, menos con Odebrecht. Una publicación de un diario cruceño donde se hace referencia que el caso de los grandes sobornos de Odebrecht para obtener licitaciones públicas también salpicó a Bolivia. Esta información preocupa al presidente del país, a tal punto que se ha pedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional iniciar una investigación. Nos sorprende, nos sorprende que ahora aparecen algunas informaciones, por eso he decidido que hoy día vamos a pedir que una comisión mixta, la Asamblea Legislativa Plurinacional, investigue actos de corrupción, tal vez ejercitada, manipulada, organizada por esa empresa brasileña Odebrecht. Quiero decirles, nosotros somos los más interesados y esperamos que también los medios de comunicación, como siempre, puedan contribuir en la investigación de esos actos de corrupción. Sobre los indicios de los posibles nexos en el país, el primer mandatario señaló que se remite a las investigaciones periodísticas. Solamente yo me informo por los medios de comunicación, ustedes saben muy bien, pero debe ser esta Asamblea, esta comisión que tiene que investigar.